Hay enemigos ocultos que me quieren matar Pero no podrán no me dar la mano como hermanos para luego acuñalar Pero no a la traición, yo sé que si entra a mi barrio toditos van a llorar No aguantan presión, deben aprender a ser serios como lo es un criminal Pero no es una movie de televisión Piensan en mi vida y me critican, mi éxito les salpica En la puta carita y marica que tienen y el trasero les pica Que yo suene yo no les conviene porque se le acabará su carrerita No me importa si viene con sien en el plomo, siempre para el plomo la crita Ahora siéntate a escuchar lo que este rasta más les trae Yo no les doy importancia y así suegos se les cae Investigando como policías que se distraen Piensan en mi por las nines y yo fumando a munkinside Fumando weed, fumando weed, fumando weed, fumando weed Tú me vas a ver a mí Fumando weed, fumando weed, fumando weed, fumando weed, fumando weed Alegando la mala energía Hay enemigos ocultos que me quieren matar Pero no podran loco Me dan la mano como hermanos para luego apuñalar Pero no a la traición Yo sé que si entran a mi barrio solitos van a llorar No aguantan presión Deben aprender a ser estériles como lo es un criminal Esto no es una movie de televisión Ellos se viven en la movie y entran en el personaje De que son criminales de barrio y es puro camuflaje Le preguntan de mí a las personas, a Jonas trabajan del espionaje Quieren ser mis enemigos, eran esperando que a su nivel baje Hablan de Glock y Beretti No tienen ni una pistola de agua en su gaveta Crearon una faceta Diciendo que eran asesinos con todas sus letras Subestimaron mi meta Pero yo soy de lo que se impulsa cuando lo reta Y se dieron cuenta Que la buena mierda siempre fue de toda la poceta Que le tengo infarto Viendo como la parto Indestudio el tarima en el cuarto Que no soy del montón del momento Mi don es mejor si de ello me aparto Caminando entre muertos Triste pero cierto En momentos siento que no aguanto Pero tanto tracking y trabajo Me trajo hasta aquí No vine pa' escucharlo Dr. Martínez Howdy as company Es Neotry Tracy Yeah Y a todos esos sapos que están hablando de mí Mejor me alejo de ellos Y me quedo en mi casa aquí Fumando we Fumando we Fumando we Fumando we Fumando we Tú me vas a ver a mí Fumando we Fumando we Fumando we Fumando we Alegando la mala energía ¡Viva! Fumando we Fumando we